No recuerdo nada, o por decirlo de otro modo, este es el castigo por haber tenido un corazón tan débil, escuché una voz mientras estuve dormido, solo recuerdo ese nombre Ya no los necesito, ¿por fin terminó el juego? Qué fascinante evolución, necesito hacer una inspección más cercana, el patrón es bastante claro, debo obtener más conocimiento ¿Cómo es que supiste eso? No voy a repetirlo Desgraciado Pero qué extrañas cosas ven tus ojos, antes de que esto empezara Soy una marioneta para él, no hay libertad en ningún lugar de este mundo, debo apresurarme ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.